La vida no es un juego, al menos eso es lo que nos dicen, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Pero a veces solo necesitamos un poco de inspiración para mantenernos en marcha y recordarnos que juntos nada puede detenernos. Desde juegos, cómics, animación, a las películas y cada momento entre medio. Gracias por estar ahí. En cada paso del camino, celebremos por los próximos 30 años.